De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Nos estamos amando en el Señor Nos estamos amando, aceptándonos como somos Respetándonos, aceptando nuestras diferencias Y ese es el amor verdadero que el Señor quiere Ese es el amor que el Señor te tuvo a ti y me tuvo a mí Ahí nos quiso Como somos Ahí vino sabiendo que tú y yo somos pecadores Se hizo pecado Él para nosotros levantarnos Esa es la esperanza Y Él después que nos perdona, que nos ama Nos hace ver que en esa corrección fraterna Él nos va ayudando a levantarnos No es como nosotros que para amar a alguien No tiene que cambiar así No te quiero, eres un desordenado No, miren la droga donde está No, cambia para amarte No Lo amamos así Que se sienta amado Que se sienta amado Que con la esperanza de poder salir Porque nosotros amamos El Señor dice Ama a la persona Rechaza el pecado La acción mala se rechaza Yo amo a esa persona Le digo te amo, te quiero Eso que estás haciendo no corresponde Eso que estás, ese camino no es el bueno Yo estoy contigo, te acompaño como persona Pero tengo que decirte que no Por ahí no Y eso es lo que muchas veces no hacemos Ni tú ni yo Sobre todo con las personas amadas Nuestras familiares Nuestras personas queridas que están ahí Bueno, empezamos a disculparla Que sí, que no, no, no hermanito Es el mayor daño que le podemos hacer Decirle te quiero Aquí estoy contigo Pero vamos Yo te voy a ayudar a cambiar A ver que ese camino Eso que estás haciendo no es lo bueno Y esta es la palabra que me ayuda Vamos a la palabra del Señor Aquí nos vamos a encontrar su luz Su camino No a la vidente No al tarot No ahí a la que me dice el horóscopo Que me dice el tecno Esta es la palabra Hoy día ¿Qué me va diciendo? Hoy día Nuestro querido Pedro En 1.24 Toma como reflexión Una parte del Antiguo Testamento De Isaías Y nos recuerda Pedro esto Todo mortal es como una hierba Y toda su gloria Como una flor de hierba Se seca la hierba Y se marchita la flor Pero la palabra del Señor Permanece para siempre Palabra del Dios Palabra de luz Todo mortal Todos morimos Nos secamos Terminamos Terminamos Porque estamos de paso Pero esta palabra de Dios Que es la que me ayuda A ir a ese camino eterno A esa vida eterna Es para siempre Es viva y eficaz Esta palabra de hace 2.000 años Hoy día Es eficaz En 2.000 años más Va a ser eficaz Va a ser viva Nos ayuda Lo hemos estado viendo Nos va corrigiendo Nos va diciendo Nos va mostrando el camino Pero el verdadero camino De la verdadera paz No ese camino por allá Que me lleva Para donde no corresponde Sino que es el camino Que me lleva derecho El Señor Que vino Aquí estoy a tu lado Ven Di la vida por ti Porque quiero que seas feliz Quiero que salgas adelante Y eso que estás pasando Va a pasar Yo lo vencí Y tú también conmigo Déjame ayudarte Esa es la palabra Viva y eficaz No como nos están diciendo ahora Que nos sirve Que es antigua Que hay que modernizar Toda su pinta Al egoísmo Esta palabra es viva Mientras hace lo que yo quiero Mientras no me dice Todo lo contrario O me muestra cosas que no Como unos alumnos Me decían Profe Éramos tan felices Hasta que usted empezó A mostrarnos Este caballero Este joven Este niño Que usted dice Este señor Y me está diciendo Que me está mostrando Que no voy Por un buen camino Y me cuesta Pero reconozco Que hay que hacerlo ¿Ya? Pero ellos en broma Así decían Éramos tan felices ¿Por qué? Porque hacían lo que querían Hacían daño Pero veían que También Lo pasaban muy mal Por las consecuencias De su hacer Libertinaje Entonces esa es la palabra Que es viva Así que cuando te diga Esa persona no O esta otra no No Esta es el camino Derechito Ni a izquierda Ni a derecha Al centro Mirando Al señor Ese timón Que él lleva Para llegar A buen puerto Y no hundirnos En el camino Así que Digámosle Señor Confío en ti Guíame Ayúdame A no apartarme De tu camino Dame esa luz Que necesito Para ir siempre Tras ese camino Que eres tú La verdad Y la vida Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer 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 Del agua yo quiero nacer Del Espíritu yo quiero nacer De nuevo, oh Señor De nuevo, oh Señor